¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo mujeres pa'l norte que hacen que yo me transporte. Todos los días me mandan la coca pa' que los tigres todos se sofoquen. Les demuestro a ustedes quién manda, a mí ya no me hablen de ganga. Panda, 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 panda. Los Guares hablaron y en contra de mí yo se fue. Pero y bandas bacanos no saben dónde se metían. Panda, 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 panda. Llegó el panda que faltaba, el que la gente esperaba. Porque hay un tro de loco hablando, papá. Diciendo que se buscan pero en sueño. De todo lo que yo tengo soy el dueño. Yo siempre estoy contando cuartos y tengo la y**a metida en la juca. Conexiones que son peligrosas, falta mitad de celeste en la nuca. Con lo que el pavo se busca, hasta tu familia mantengo. Pila de haters que están sofocados queriendo tener lo que tengo. Cuarto, duarto, mujeres, bebida. Siempre puro con lo puro, por eso disfruto de la buena vida. Panda, capo, no destapan los que yo destapo. Yo me junto con delincuentes que le cosen la boca a los sapos. Ustedes no tienen ni uno y nos ven en la calle haciendo paquetes. El día que nos gustemos te doy un cachazo pa' que me respete. Pa' llorar como un niño, pa' que aprenda a ser hombre. Si tienes dos, dos, dos te reto, a que vuelva me suena mi nombre. Panda, 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 panda. Le demuestro a ustedes quien manda, a mi ya no me hable de ganga. Panda, 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 panda. Llegó el panda que faltaba, el que la gente esperaba. Porque hay un tro de loco hablando papá. Diciendo que se buscan pero en sueño. De todo lo que yo tengo soy el dueño. Tú fuiste una ilusión. Que de mí todo se llevó. Espero que te vaya bien. Nadie sabe cómo es mejor. Tú coge tu lado que yo cojo el mío. Casi nunca vamos a tener lío. Siento que el amor ya no es el mismo. Hace tiempo que lo siento frío. Y no sé qué es lo que pasa. Siempre estamos peleando. Una discusión todos los días. Lo nuestro no está funcionando. Yo no sé si es tu culpa o si es culpa mía. A veces te doy la razón por las veces que me decías. Que dejara la calle y que empezara menos otro. Y nunca te hice caso, más caso le hice a los otros. Los nuestros sí somos nosotros. Se apagó la llama. Es mejor decir adiós. No existe relación si no se ama. Tú fuiste una ilusión. Él en mí todo se llevó. Espero que te vaya bien. Nadie sabe cómo es mejor. Tú fuiste una ilusión. Él en mí todo se llevó. Espero que te vaya bien. Nadie sabe cómo es mejor. Todo va a llevar. Noblo de mí es mejor. . Gracias.